Gracias, buenas tardes. Tras su salida del hemiciclo de la Cámara de Diputados, los opositores advirtieron que su lucha en contra de la resolución de la Junta Central, que establece el porcentaje de reservas de candidaturas por cada nivel de elección, no se detendrá. La resolución del órgano de comicios establece un porcentaje de reservas por cada nivel de elección y no por el total de cargos electivos. Ante esto, los legisladores del PLD, Fuerza del Pueblo y PRD advirtieron que hasta que la situación no sea solucionada, no irán a las próximas sesiones porque a su consideración el sistema de partidos políticos se ha visto lacerado. No sabemos todavía cuándo volveremos y también queremos anunciar públicamente que esta es una de las medidas que estamos tomando porque vamos a llevar esto como bien planteara el vocero del Partido de la Liberación Dominicana hasta las últimas consecuencias. Estos bloques parlamentarios, de manera unificada, exigen a la Junta Central Electoral rectificar esta decisión adoptada en las últimas horas. Los primeros en abandonar la sesión fueron los diputados de la Fuerza del Pueblo seguido de los partidos de la Liberación Dominicana y el Revolucionario Dominicano, quienes además rechazaron las declaraciones del expresidente Hipólito Mejía, quien anunció que recibirán a los opositores con bombas lacrimógenas. El Partido Revolucionario Dominicano, de igual manera, se suma a esta protesta y le manda un mensaje a la Junta Central Electoral de que desde aquí, de la Casa de la Democracia, de donde se emanan las leyes, pedimos que las leyes sean respetadas por cualquier organismo. Aunque no se retiraron de la sesión por externar respeto al hemiciclo, los diputados del Partido Reformista y el Frente Amplio sugirieron a la Junta Central que recapacite y analice la situación de inestabilidad que puede generar su decisión. Pese a que ante la Junta Central Electoral se depositaron unas decenas de observaciones en contra del borrador de esta resolución, este martes el órgano de comicios la hizo definitiva. Esta es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.